¿Qué pudo haber pasado con la pareja de turistas estadounidenses que desapareció recientemente cuando iba de regreso a tomar el vuelo hacia su país? El 27 de marzo pasado, en horas de la madrugada, se escuchó un estruendo que provenía de las cercanías del kilómetro 19 de la autopista Las Américas. La misma hora y en la misma ruta que tomaron los turistas para regresar a su país. Todas las evidencias levantadas hasta este momento hacen presumir que la desaparición de los norteamericanos Orlando Moore, de 40 años, y Portia Denisse Ravenel, de 52 años, señalan un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 19 de la autopista Las Américas. Unos pescadores informaron del hallazgo de una mujer sin identificación a la que trasladaron al hospital traumatológico Darío Contreras. Inmediatamente, nuestros investigadores se dirigieron al Darío Contreras, donde le informaron que ciertamente el día 27 fue llevada a una señora por la característica muy parecida a la de Portia Denisse Ravenel, y que la misma había fallecido el día 4 en cuidados intensivos. El 31 de marzo, en horas de la mañana, a 21 kilómetros de donde fue encontrado el vehículo, fue hallado el cuerpo de un señor también sin identificación. Los pescadores de la zona le informaron a nuestros investigadores que a la altura del kilómetro 19, ellos en el día de hoy habían avistado un vehículo en el fondo del mar. No se han podido identificar las características de ese vehículo porque en el día de hoy el mar ha estado muy agitado y los buzos del 911 no han podido fondearse en ese lugar en virtud de que ese punto es conocido como la batidora. La Policía Nacional informó que envió evidencias a sus colegas en Estados Unidos para determinar si los cuerpos encontrados son los de los turistas estadounidenses.